Y eso es lo que nos obliga a mantenerlo y a profundizarlo. Así que la verdad que por donde lo miren es un doble desafío en lo personal junto con Paola, por cómo ha crecido el departamento, por cómo hay que ir todavía mejorando y resolviendo, y por cómo ha venido trabajando Carlos, que tenemos que seguir esos mismos pasos. Uno de los inconvenientes que tenemos aquí, por ejemplo, en el Hospital Vicente Agüero faltan algunos profesionales para la alta complejidad, quizá hay equipamiento, pero no profesionales. ¿Cómo van a solucionar eso? Lo vamos a ir solucionando. A ver, está claro que la inversión que el gobierno de la provincia ha realizado en materia de salud, en lo que es infraestructura, en lo que es aparatología, ha sido única. Te lo digo en el caso nuestro, en la calera, por ejemplo, de tener un dispensario grande para una ciudad de 50.000 habitantes, hoy tenemos el martes, vamos a inaugurar un hospital de 2.500 metros cubiertos, con tecnología, con aparatología, y bueno, seguramente la parte de recursos humanos será la etapa que viene en poder mejorar incorporando nuevos profesionales que le permitan a los vecinos de todo el departamento o de toda la provincia estar cada día mejor atendido. Se presenta acá el Intendente de General Paz, hay vecinos que siguen quejándose por esta circunvalación, hace que los colectivos no pasen en todos los horarios. ¿Cómo se puede solucionar esto respecto a los corredores? Lo hemos hablado con el Intendente, lo hemos hablado con la gente de Belía, y seguramente le vamos a encontrar la solución para que los vecinos puedan estar seguros y tranquilos de que la obra esta que ha cambiado y ha renovado una esperanza para todos los habitantes del norte, porque la verdad, ustedes sabían lo que era la autovía o la ruta, cómo estaba conformada con accidentes, con muchas horas de demora, hoy tener esta autovía que es un lujo para la provincia. Los legisladores de la oposición manifestaban que si no son del mismo partido político, del mismo color político que el gobierno provincial, las obras no llegan. Por ejemplo, quien decía esto era el legislador Ciprián. Bueno, para que ustedes se den una idea, y voy a poner un ejemplo, porque me gusta a las cosas contestarla con ejemplos claros. Hace dos años atrás vino el presidente Macri a inaugurar una obra de un gasoducto troncal a la calera, en donde fue una obra financiada y hecha y ejecutada por el gobierno provincial, en donde el gobernador tuvo la diferencia de invitarlo para participar de la inauguración. Llegó la calera, se bajó en la calera, inauguró la obra y no dijo nada a la calera. No trajo ningún anuncio, nada para la calera. Ese mismo día se vino Jesús María, en helicóptero al festival, me acuerdo. Se comprometió y llevó adelante dos obras para Jesús María, y a la calera no llevó ninguna. Dígame si hay un pueblo y una ciudad de la provincia de Córdoba que el gobierno de la provincia no esté llevando adelante una obra. Y no todos los pueblos y ciudades son gobernadas por el mismo signo político. Creo que realmente el federalismo se aplica en Córdoba, sin excusas. Y creo que lo que está representando hoy el gobierno nacional es un kirchnerismo de buenos modales. Jesús María, lamentablemente, ciudad cabecera, no tiene candidatos, hacemos por Córdoba. ¿Cómo, cómo? No tiene candidatos, hacemos por Córdoba en Jesús María. No, no, la verdad nosotros vamos a hablar de la elección del 12 de mayo. No tenemos hoy ninguna intención de hablar de la elección, porque la gente ya tenemos que llevar nuestra propuesta del gobierno provincial, lo que se vota es el legislador, y hoy la idea es llevar esa propuesta. Seguramente, después del 12 de mayo, nosotros como representantes daremos y hablaremos de lo local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!